¿Dónde nació esta serie? Nació en el encuentro que tuvo Moisés con una zarza Ustedes se imaginan que vayan caminando por la calle y de repente un árbol se prenda Y de ese árbol y de ese fuego comienza a salir una voz que te hable Yo me haría pipí si eso me llegara a pasar Si solo con el sonido de una trompeta que un día escuché por ahí sin esperarla Me fui pero temblando a mi cama imagínese escuchar la voz de Dios Y darte instrucciones directas de una misión que tenía contigo para salvar una generación Moisés en medio de su incapacidad le pregunta a Dios Le pregunta a la voz que salía de la zarza ardiente Que en el nombre de quien debía hablarle al pueblo judío Y entonces esa voz empieza a darle ciertas descripciones Que manifiestan el carácter de Dios ¿Por qué estamos predicando esto? Porque esta generación necesita conocer cuál es el carácter de Dios Lo que más separa a esta generación del amor de Dios es no conocer su esencia Pero cuando predicamos de Dios hoy nosotros podemos recibir y captar la esencia de Dios Hay muchas personas alejadas de Él porque no les han hablado correctamente de quién es Dios Él es el gran yo soy, cuando Moisés le preguntó porque estaba comparándolo con los dioses que habían en Egipto Dios le habló desde la zarza y le dijo yo soy el que soy Eso en mexicano quiere decir que le dijo yo soy el mero mero Eso significa, le dijo todos esos dioses que tuviste en el palacio, todos esos dioses que adoran continuamente Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, son de yeso, son de hierro, no tienen vida, no crearon el cielo y la tierra Moisés tenía un encuentro con el rey de reyes, con el señor de señores, con el creador del cielo y de la tierra Entonces hemos ido semana tras semana descubriendo características de yo soy Cada una de las semanas nos hemos encontrado con características diferentes Pero la característica de esta semana definitivamente a nosotros como creyentes nos tiene que marcar La característica de esta semana tiene que ser como un sello en nuestra vida espiritual Es una característica que se tiene que manifestar, que tenemos que entender que proviene de Dios Pero también tenemos que comprender que se debe manifestar en nosotros Porque cuando alguien viene y te dice mire se presenta alguien ¿Cuántos aquí están casados de los hombres? levante su mano Bueno cada uno de ustedes varones que tienen el privilegio y la fortuna de tener su ayuda idónea Cuando conocieron a su esposa ustedes empezaron a echarle un verbo ahí Empezaron a echarle verbo, empezaron a hablar, a hablar, a decir quién eran, de dónde venían Lo que habían hecho, lo que querían hacer Entonces los hombres empezaron a presentarse a su mujer Y es la forma como la persona puede llegar a conocerlos Entonces cuando nosotros vemos la descripción de yo soy La que él mismo da es la forma como él está comunicándonos su esencia Y nos está comunicando su carácter, amén Que ese tumulto allá de gente me hace favor y desaparece en el nombre de Jesús Ahí, ¿están pagando todavía? bueno, sigan sembrando abundantemente Y después se me sientan Póngale maceros por la interrupción Entonces nosotros necesitamos comprender la esencia de quién es el gran yo soy ¿Por qué? porque comprender quién es el gran yo soy Nos va a ayudar a entender y a manifestar lo que él quiere que nosotros seamos para esta generación Dios no está llamando una generación para ser simplemente puesto en un pedestal Y para que la gente lo vea Dios está llamando gente para que imiten su carácter Para que imiten su forma de ser Recuerden que él nos hizo a su imagen y semejanza ¿Cuántos aquí fueron creados a imagen y semejanza de Dios? Eso no tiene que ver únicamente con la estructura No tiene que ver únicamente con lo físico Eso tiene que ver también con lo interno Tenemos que ser y manifestar su esencia Tenemos que ser a su imagen y semejanza Entonces hoy en este voy a tratar de avanzar y de correr rápidamente Para cumplir con los horarios Corresponde a yo soy humilde Diga humilde Y respire profundo Respire profundo Porque si usted no es humilde Como dijo nuestro amigo Alex San Pedro le van a quedar Le vamos a pisar algunos callos Entonces vamos a comenzar con este regalito Que nos trae la palabra Para que podamos entender por donde va este asunto En nueva versión internacional Porque si yo fuera de España hablaría como Alex San Pedro Y enseñaría con la Reina Valera Pero como no soy de España Enseño con la nueva versión internacional Mateo 11, 29, 30 Mateo 11, 29, 30 Dice carguen con mi yugo y aprendan de mí Pues yo soy apacible y humilde de corazón Y encontrarán descanso para su alma Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana ¿A qué venimos a la iglesia? A cargar el yugo del cielo Muchos de nosotros estamos atribulados y preocupados Y ensimismados en los problemas y nuestra vida cotidiana Que las cuentas, que el estrés Tenemos siempre nuestra mente ocupada con cosas naturales Y en Mateo 11 nos está diciendo la palabra Que debemos cargar con el yugo del cielo Con el yugo del reino Y aprender de Él Venimos a la iglesia a aprender de Jesús Entonces Él dice en esta descripción Cómo es Él No estamos aprendiendo de la estrella de fútbol No estamos aprendiendo de la diva del rock No estamos aprendiendo del exitoso empresario Estamos aprendiendo del gran yo soy Y Él mismo se describe Dice yo soy apacible y humilde de corazón En Él encontramos descanso para nuestra alma Porque el yugo de Dios es suave y su carga es liviana ¿Por qué me interesa enseñarles esta característica de Dios? Para que ustedes aprendan de Él Para que yo aprenda de Él Esta característica es importante Para que nosotros podamos seguirlo e imitar sus acciones Entonces qué vamos a hacer en estos minutos Vamos a ver dos perspectivas Diga dos perspectivas Esa palabra está chévere ¿verdad? Dos perspectivas Primero vamos a ver la perspectiva natural Y luego vamos a ver la perspectiva espiritual Y vamos a usar dos pasajes que nos describen esto ¿Por qué? Porque así es la vida La vida se simplifica en dos escenas La escena natural de lo que vivimos Y la escena espiritual de lo que realmente está pasando Cuando usted esté viviendo una situación No importa la situación que esté viviendo Usted debe pedirle a Dios Que le permita ver la perspectiva espiritual De lo que está pasando Porque la perspectiva natural es clara a simple vista Estoy jodido No tengo plata en el banco Estoy enfermo Tengo estrés Hoy está de cumpleaños mi papá Y estaba hablando con él Entonces Mi papá se ve todavía muy joven Muy saludable Y estaba ayer en una reunión Él está en Medellín en este momento Y le decían Pero Jairito Tú te ves tan bien Tú te ves tranquilo A ti no te duele una muela Tú estás súper saludable Y le dijeron Tú no tienes estrés Y mi papá dijo ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso del estrés? Y ahí está la clave Ahí está la clave Cuando uno está tan preocupado de cosas Que no puede resolver Uno se va cargando Y se va envejeciendo Cuando uno está confiando en Dios Y en lo que él puede hacer A uno nada lo carga Ni la cuenta de banco Ni la enfermedad Ni la soledad Ni el problema de inmigración Nada Que si llegaron los delay team Que si se fue el audio Que si no le pusieron pilas Que si Nada Tú estás relajado Yo le digo Señor Cargue a otro con eso Yo no me voy a cargar Claro Uno tiene que confiar En Dios Y en lo que él está haciendo Estamos en experiencia profética Dani ¿Estás ahí? Hola ya Acabo de salir Bueno Ahorita me recuerdan Cuando entre Recapitulemos Perspectiva natural Perspectiva espiritual Ok Vamos a ver La perspectiva natural Primero Y la vamos a encontrar En Mateo 20 Del 20 al 28 Me encanta Este pasaje Porque habla De algunos De ustedes Y de algunos Que están viendo Por internet Pero me encanta Me encanta ¿Listos para los callos? Muy bien Prepárense pues Mateo 20 Del 20 Al 28 Miren la tremenda Escena que está Ocurriendo aquí En este momento Desde el 20 Le leo 20-20 Entonces La madre de Jacobo Y de Juan Junto con ellos Se acercó a Jesús Y arrodillándose Le pidió un favor ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús Ordena que en tu reino Uno de estos dos hijos míos Se siente a tu derecha Y otro a tu izquierda No saben lo que está pidiendo Le replicó Jesús ¿Pueden acaso Beber el trago Amargo de la copa Que yo voy a beber? Si podemos En el 23 dice Ciertamente beberán De mi copa Les dijo Jesús Pero el sentarse A mi derecha O a mi izquierda No me corresponde Concederlo Eso Ya lo ha decidido Mi padre Cuando lo oyeron Los otros 10 Se indignaron Con los dos hermanos Jesús los llamó Y les dijo Esta fue la enseñanza Versículo 26 Pero ustedes No deben ser así Al contrario El que quiera Hacerse grande Entre ustedes Deberá ser Su servidor Y el que quiera Ser el primero Deberá ser esclavo De los demás Así como el hijo Del hombre No vino Para que le sirvan Sino para servir Y para dar su vida En rescate Por muchos ¿Saben qué está pasando aquí? Jesús Jesús estaba dando Características De discipulado Diga Discipulado ¿Qué es el discipulado? Simplemente Ver cómo actúa Una persona Y seguir sus acciones Ver cómo vive Una persona Y seguir su estilo De vida ¿Saben yo a quién Quiero imitar? Yo quiero imitar Todo aquello Que yo Puedo ver fruto Yo imito Todo en lo que Yo puedo ver fruto Yo no puedo imitar La palabra de un hombre Desde este lugar Yo tengo que imitar Su vida Yo vería Cómo es su vida Entonces yo no puedo Imitar un pastor Porque diga muchas palabras Y porque tenga mucho verbo Porque hay predicadores Muy buenos Hay predicadores Espectaculares Pero ¿Sabes yo qué haría? Yo miraría su vida Porque aquí En ese lugar Cualquiera orilla Es fácil Estar ahí Es fácil Ser usado Por el Espíritu Santo Pero cuando uno Se baja Dígale al del lado Cuando uno se baja Ahí es cuando Comienza el problema Porque si yo no veo Fruto En la persona Que me está enseñando De Cristo Yo no lo voy a seguir ¿Cuántas veces Se ha casado? ¿Cómo es su relación Con sus hijos? ¿Responde por su familia? ¿Cómo es su relación Con sus padres? ¿Cómo trata Su esposa? Predicar 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 viene siendo fácil Hasta los gagos Lo hacemos ¿Ya entró Dani? Oh que lindo Mira Dani Cada vez que yo empiezo A predicar Comienzo gagueando Men eso me cuesta Solo para Todo el tiempo Estoy gagueando Por allá Ya en el 80% De la predica Como que me suelto Sabes te quiero decir algo Esta es la experiencia Profética Yo siento que Dios Quiere hacer algo Contigo Sobrenatural Te lo ha prometido Desde hace mucho tiempo Pero realmente Tú no has empezado A ver El cumplimiento De todo lo que Dios Te prometió Y lo que yo siento Es que Tiene que haber Un grupo De hombres Que te amen Tanto Que estén dispuestos A pagar el precio Por ti Y acompañarte En ese proceso Donde tú vas a poder Ser levantado Para poder ser usado De una forma Poderosa En las naciones Tú no vas a ser Telonero De nadie Dios te va a usar Como protagonista En su reino Y yo te quiero decir Que esta iglesia Y hoy Yo me comprometo A ser Una plataforma Para que el mundo Te conozca A nosotros Nos dieron Una palabra Profética Que ya se cumple Aquí han venido Muchos salmistas Que no conocían En ninguna parte Ministraron en arde Y se dispararon En las naciones Aquí en este Pesebre Si Con todas Estas vaquitas Y eso Ya se está cumpliendo Y Dios Quiere usarte De una forma Sobrenatural Lo que pasó Hoy en la alabanza No te tiene Que descompensar Porque nosotros Vamos a guerrear Contigo Nosotros vamos A creer en ti Nosotros vamos A permitir Y a creer Que Dios Se está levantando Y tú Vas a volver A ministrar En arde En enero Vas a venir En el mes profético Y vas a estar Con nosotros Y vas a ministrar Porque lo vamos Lo vamos a hacer Vamos a hacer Una plataforma Para ti No nos interesa Reconocimiento Simplemente Queremos Que se reconozca La palabra Que desde hace años Secretos Sobre ti Nosotros vamos A pagar El precio Para que tú Llegues Al cumplimiento De tu propósito En el nombre De Jesús Te lo declaro Lo recibes Wow Volvamos aquí La madre De Jacobo Y Juan Se acercó A Jesús En el versículo 20 Y se arrodilló Tan linda La mujercita Se acercó A Jesús Y se arrodilló ¿Sabe qué significa? Que lo adoró Se sentó A adorarlo Pero Tenía un interés Personal Para hacerlo Ella Se postró Delante De la presencia De Dios Pero tenía Segundas Intenciones La vida espiritual No se trata De un intercambio De cosas O de intereses La adoración Debe ser Siempre fruto Y lo dijo Mucho Alex Hoy De lo que Él es Y lo que Ha hecho Nosotros No tenemos Que buscar Más argumentos Para adorarlo Que su salvación Y su vida eterna Eso lo es todo Eso no lo puede Comprar nadie Eso solamente Jesús Lo podía pagar Y por eso Es que nosotros Lo adoramos Nosotros no damos Nuestras finanzas Para entonces Recibir La sobreabundancia De Dios Nosotros no damos Como un negocio No es el corazón Para uno Entregarle las ofrendas Al Señor Nosotros entregamos Como una respuesta De obediencia A todo lo que Él nos da siempre Y como un acto De adoración Porque no Simplemente Adoramos Arrodillándonos Adoramos Dando Y adoramos Muchas veces Con la boca cerrada Y aquí lo vamos A descubrir Porque Muchas veces Adoramos más Con la boquita cerrada Que cantando Santo, santo Santo, santo Santo, santo En merengue En salsa O en bachata Como quiera En el versículo 21 Vemos como Ordena que en tu reino Uno de estos dos hijos Míos La mujer le dice Se siente a tu derecha Y a la izquierda Ella quería un cargo Especial en el reino Para sus hijos Quiero decirte algo Un padre O una madre Pueden querer De forma natural Ver a sus hijos Subir de categoría Diga comillas Pero en ese camino Pueden perder de vista La voluntad de Dios No busques De forma natural Subir de categoría Busca cumplir La voluntad de Dios Porque para eso Fuimos creados Nada en el reino Nos debe impresionar Ni una predicación Ni una canción Ni una danza No nos debe impresionar Unas cosas Más que otras Todo en el reino Tiene que ser Fascinante Y de la misma importancia Entonces Si yo estoy Dirigiendo las cámaras Yo estoy adorando a Dios A mí me impresiona Más El que esté alguien Detrás de la cámara Todo el servicio Que alguien Que esté sentado Todo el servicio Pero no se ve ¿Verdad? ¿Qué vemos hoy? Los que pasan Por acá ¿Qué no vemos? Los que están atrás No nos debe Impresionar nada Todo es igual De importante Todo tiene Todo tiene La misma Importancia Todo es igual De fascinante Entonces En el versículo 22 Jesús les dice Ustedes no saben Lo que están pidiendo No saben Lo que me están pidiendo ¿Pueden acaso Beber el trago amargo De la copa Que yo voy a beber? Jesús les estaba diciendo ¿Acaso ustedes pueden Morir de la forma En que yo voy a morir? Siendo Dios ¿En qué posición Están ustedes Para venirme A exigir Algo? Cuando ni siquiera Yo le exijo Nada a mi padre Jesús les dijo ¿Pueden acaso Ustedes hacer eso? Parece que ellos No estaban Comprendiendo La enseñanza Que Jesús Les había Dado antes Que tenían que vivir En la gloria De su reino Y que para vivir En la gloria De su reino Tenían que sufrir Para ser coronado Jesús Tuvo que sufrir Él tuvo que morir Tuvo que derramar Su sangre Él tuvo que pagar Un precio Tuvo que hacer Un sacrificio Él vivió Una entrega Y él vivió Una rendición ¿Para qué? Para poder estar En gloria Para poder Ser coronado En gloria En el versículo 23 Dice Vemos como yo soy Vuelve a manifestar Que estaba bajo La autoridad del padre Un hijo de Dios Siempre está bajo La autoridad del padre No es un cristiano Freelance Que hace lo que quiere Cuando quiere Cuando quiero Y como quiero No, no, no Los otros Los creyentes Los cristianos Le debemos preguntar A nuestro padre Que es lo que Él quiere Que es lo que A él le agrada Y como debemos Movernos Pero la gente Anda resolviendo Y haciendo las cosas A su manera Y uno puede Vivir a su manera Pero si uno vive A su manera Tendrá resultados A su manera Pero Jesús Les estaba Diciendo Tienen que Seguir El diseño Del discipulado Tienen que Seguir Mis enseñanzas Jesús Se enseñaba No para Entretener A la gente Y decir Que lindo Un servicio Más En arde Tan espectacular Tan lindas Las canciones De Alex Aquí me llevo Todos los cidís Para escucharlas Toda la semana Y corazoncitos Y jeloquitis Bambi se llama Saltando Todo tan romántico No Necesitamos Escuchar a Jesús Para seguir Sus enseñanzas Para seguir Sus huellas Para vivir Como él Vivía Vive En sujeción A su padre celestial En el versículo 24 Nos hablan Que cuando Los otros Diez discípulos Oyeron Que estos dos hermanos Estaban pidiendo Posición Todos se indignaron Pero usted sabe Porque se indignaron No se indignaron Porque dijeron Esteban Juan Que les pasa Como van a pedirle Eso al maestro Ubíquense Que están desenfocados No ellos se indignaron Porque en su corazón Ellos querían lo mismo Estaban buscando Posición Ellos también Querían estar A la diestra De Jesús Querían sentarse Al lado De Jesús Su indignación No fue porque Vieron Que se equivocaron Los otros Su indignación Era porque La posición Que ellos Estaban reclamando Ellos también La querían Te imaginas Ese convito De Jesús Trágico Jesús Enseñándoles Jesús Disipulándoles Jesús sirviéndoles Modelándoles Y ellos Pidiendo tronos Y pidiendo Posiciones En el reino Como si esto Se tratara De una posición Y él No lo enseña Yo soy Humilde ¿Qué es una Persona humilde? Cuando alguien Te dice Venga Para acá Venga Para acá Y no se siente Ahí Venga 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 Perdón que te Incomode Coge tus Cositas Perdón Perdón Mira Siéntate allá Perdón que te Incomode Si ven Pero cuando Viene alguien Y te mueve Le sale espuma Y todo ¿Dónde quiere Que me haga Pastor? ¿Dónde me siento? ¿Dónde Me acomodo Para que la cámara Quede mejor? Para que el video Quede bonito No Dígame Izquierda Derecha Adelante Atrás Un Dos Tres Yo soy Humilde Se deja Dirigir Yo soy Humilde Se deja Conducir Se deja Mostrar El camino Sigue Las huellas De Jesús Ya no Vive Su propia Vida Para él Vive Una vida De adoración De rendición De sujeción Y de humildad Porque si Jesús Siendo Dios Jesús Siendo Dios Fue Humilde Nosotros Mírese la Carnecita Que tiene Nosotros Tendríamos Que ser Humildes Yo tengo Yo tengo ganas De predicar En el versículo 24 Vemos como Los discípulos Se indignaron Todos Estaban buscando Posición Y Jesús Les dio Una clave Es una Perla Llévesela Para su Casa Esto Aplica En la Iglesia Aplica En el Trabajo Aplica En la Familia Aplica En la Universidad Donde Quiera Que usted Este Esta Verdad Aplica Porque es Una Ley Espiritual Porque lo Que es De Dios Son Leyes Lo Que Dios Ha Establecido Son Leyes Espirituales Entonces Si usted Se lleva Esto Usted Va A ver La Gloria Si Usted Vive Esto Usted Va A ser Coronado En Majestad Usted Va A ser Exaltado Usted Va A ser Promovido Que Es Jesús Les Enseño Que Para Ser Primero Hay Que Empezar Atrás Para Ser Primero Hay Que Empezar Atrás Pero Que Nos Enseña En El Mundo Que Nos Enseña Se Merengue Está Sabroso Vente Vente Vicente Vente Carlos Vente Dani Aquí Están Muy Románticos Aquí Hay Una Línea Aquí Hay Una Línea Ok Intenten Pasarla Esta Esta Línea Todos Al Mismo Tiempo Sin Pasarla Inténtenla Solamente Vengan Hágale Hágale Todos Todos Pero Busquen Busquen La Pasada Ok Saben Una Cosa En el Reino No Es Así En el Reino El Que Quiera Ser Primero El Que Quiera Ser Primero Sigan Haciendo Fuerza Pero No Crucen El Que Quiera Ser Primero En El Reino Tiene Tiene Que Estar Atrás No Tiene Que Hacer Tanto Esfuerzo Sigan Sigan Actuando Les pago Y Simplemente Uno Está Atrás Y Entiende Que De una Forma Sigan Actuando Y Entiende Que De una Forma Sobrenatural El Espíritu Santo Te Toma Y Te Traslada Y Tú Vuelves A Quedar Primero Sin Esforzarte Ahora Siéntese Ni Sigan Actuando En el Reino Es Diferente En el Reino Es Completamente Diferente Hay que Empezar Desde Atrás Pero La Gente Quiere Empezar Adelante Hay una Ambición Tan Grande Pero Uno Inmediatamente Disierne Cuando Alguien Tiene Ese ADN Y Cuando Alguien Busca Posición Mire Yo Tengo Un Ojo Telescópico Para eso Microscópico Yo No Sé Cómo Se Dice Es Lindo Cuando Alguien Se Deja Llevar Por El Carácter De Cristo Y Manifestar Quien Es Él Porque Yo Soy Es Humilde La Autoridad Que Se Nos Delega No Es Para Ser Importantes Ambiciosos O Respetados Sino Para Ser Útiles En El Servicio A Dios Si En El Reino Se Nos Da Alguna Autoridad Es Para Ser Útiles En El Servicio De Los Demás Es Eso Eso Es Todo Ahí Muere Todo Ese Es El Propósito En El Versículo 27 Jesús Les Enseña Les Dice El Que Quiera Ser El Primero Deberá Ser Esclavo De Los Demás El Mundo Enseña A A A A A A A A Si Usted En Su Trabajo No Vive Este Este Principio La Se A A A Si Pero Le Tengo Noticias No Importa Que lo Pisoteen Que lo Que le Que pasen Por usted Que le Barran El piso Con usted No Importa Porque Porque es Que en Usted Va A Aplicar Son Los Las Leyes Del Reino No Los No Los Hechos De Los Hombres No La Viveza De Los Hombres Entonces Mientras Los Hombres Se Aprovechen De Usted El Señor Está Preparando El Momento Perfecto Para Sacarlo De Ahí Y Ponerlo En Gloria Pero ¿Sabe Que es Lo Que pasa Que la Gente No Sabe Vivir Esos Procesos Porque La Gente Cuando Está En Medio De Ese Proceso Ahí Mismo Llama No Pastor Yo Tengo Un Sentir Yo Tengo Un Sentir Yo No Me Aguanto En Ese Trabajo Pastor Se Te Alborotan Los Demonios Todo Se Te Alborota Y Lo Pintas De Espiritual No Dios Me Dijo Que Me Fuera De Ahí Pastor Dios Me Dijo Que Me Fuera De Ahí Mentiroso Dios No Te Dijo Nada A Tu Carne No Le Gusta Que Pasen Por Encima De Ti Y No Quieres Que El Señor Forme Tu Carácter Y No Tienes La Suficiente Humildad De De Dejar Que Otro Te Pisotee Para Que Puedas Ver La Gloria De Dios Porque Vive Según El Mundo No Según El Diseño Del Reino No A 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 De La Más Grande Humillación Viene La Más Grande Gloria Porque Fue Lo Que Hizo Jesús Fue Lo Que Vivió Jesús Entonces Deja De Estar Poniendo Escusas Y Termina De Madurar De Una Vez Por Todas Porque Tu Jefe Tus Compañeros De Trabajo Y Tus Hermanitos De La Iglesia Son Excelente Instrumento En Las Manos De Jehová De Los Ejércitos Excelente Excelente Hay Algunas Personas Que Tienen Cara De Cincel No Los Ve Dicen No Todo Todo El Tiempo Deje Ay Pastor Pero Es Que Se Burlan De Mi Me Critican Se Burlan De Mi Fe Se Burlan De Mi Espiritual Miren De Mi Se Han Burlado Hasta De Mi Espiritual De Otros Pastores En Serio No 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 Will Will Que Es El Espíritu Flautico Bájale Con Él Y Yo Vea Calladito Creciendo Madurando Dejándome Procesar Por Dios Dejando Que Dios Sobre En Si Esto Se Trata De Un Conflicto De Orgullo Pues Que Lo Acabe Si Las Quejas Los Señalamientos Las Piedras De Tropiezo Son Para Que Yo Madure Y Me Parezca Más A Él Gloria a Dios En Las Alturas De Le Porque Al fin Y al Cabo Yo Quiero Ser A su Imagen Y Semejanza No Solo Físicamente Ay Yo hago Un Paréntesis A su Imagen Y Semejanza Quiere Decir Que Nosotros Físicamente Nos Parecemos A Dios Porque Somos A su Imagen Y Semejanza Dios Tiene Aspecto Humano Eso Está Como Fuerte Tiene Un Aspecto Humano Pero Es Dios Pero Eso En Otra Serie Pero A lo Que Yo Voy Es Que No Tiene Que Ver Únicamente Con El Aspecto Físico Tiene Que Ver Con El Corazón ¿Sabe Cuál Es El Corazón De Dios Jesús Y Por Eso Es Que Dios Está Detrás De Nuestro Corazón Para Que Entonces Nuestro Carácter Pueda Cambiar Para Que Se Forme El Carácter De Cristo Y no Nuestro Carácter Entonces El mundo Enseña A aprovecharse De la Gente El reino Enseña A servirla Si Así De Sencillo En el Versículo 28 Vemos Como El Hijo Del Hombre No Vino Para Que Le Sirvan Sino Para Servir Y Dar Su Vida En Rescate Por Muchos Entonces Cuando Habla Del Hijo Del Hombre Está Hablando De Dios O sea No Hay Disculpa No Hay Pretexto No Hay Escusas Si Dios Siendo Dios Vino Para Servir Quien Nos Creemos Nosotros Para Hacer Lo Contrario Quien Nos Creemos Nosotros Para Buscar Que Nos Sirvan A Nos Nos Unicamente Si Claro Lo Entendemos Nos Debemos Servir Unos A Otros Nos Debemos Honrar Unos A Otros Porque De Eso Se Trata Pero Si Únicamente Uno Busca Que Le Sirvan Entonces El Corazón Está Mal Diga Yo Soy Humilde Le Quiero Decir Cuál Es La Naturaleza Humana La Naturaleza Pecaminosa Del Hombre Para Que Tome Nota Y Si Se Identifica Por El Amor De Dios Hago Un Circulito En Cada Palabra Claro Porque Uno Viene A la Iglesia A ser Transformado Lugar De Transformaciones Uno Viene A ser Transformado No A salir Con Argumentos A decir No El Pastor Exageró Se Equivocó No Tiene Derecho No 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 Va A la Iglesia Para Decir Cámbiame Transformame Enderezcame Que es que yo Venía medio Chueco Y torcido Enséñeme El Disipulado Yo quiero Cargar La Cruz Yo La Asusté Pero Está Chiquita Se Va Acostumbrando El Ser Humano En su Naturaleza Es Soberbio Altivo Rebelde Autosuficiente Creído Insolente Petulante Y Vanaglorioso Dios Mío Soberbio Altivo Rebelde Autosuficiente Creído Insolente Petulante Vanaglorioso Así lo decimos En la radio En su Naturaleza El ser humano Son todas Estas Cosas Las Personas Por Naturaleza Son Soberbias Son Altivas Son Rebeldes Son Autosuficientes Creídas Ay Como me Molesta La gente Creída Es Chocante Alguien Creído Y feo Aposta Bien feo Y bien Creído Entonces Le atrofio Todo A este Insolentes Petulantes Vanagloriosos Esa es la Perspectiva Natural Todo eso Va en contra De la Humildad Para entender Lo que Dios Quiere Tenemos que Ver De donde Nos quiere Sacar Ay por Favor Usted Tuvo que Haber Subrayado Dos o Tres De ahí O sea Por lo Menos Una Y Clasifica Para Firmarme La Biblia Pero Por lo Menos Dos o Tres Claro Para Que Para Si uno No Reconoce Su Situación Dios No Puede Actuar Lo Primero Que Tiene Que Hacer Un Creyente Un Cristiano Es Reconocer Su Situación Entonces El Señor Actúa Y Obra En Esa Vida Pero Si Uno No Reconoce Su Situación Como El Espíritu Santo Te Va A Librar Verdad Uy Yo Avanzo El Reloj Corre Ahora Vamos A Ir Con La Perspectiva Espiritual Y Les Cuento El Contexto De Todo Esto Voy En La Mitad Pero La Segunda Mitad Es Más Rápida Que La Primera Mitad Me Hago Entender Ok El Pueblo De Israel Hoy Por Hoy Sigue Sin Entender Como Su Rey Tenía Que Vivir Como Siervo Y Pasar Terribles Sufrimientos Cuando Pensaban En Su Gozo Alguien Que Restableciera La Nación De Judá Al Poder Venciendo A Roma Y Destruyendo A Todos Los Enemigos Del Pueblo Israel Eso Era Lo Que Ellos Estaban Esperando Pero Cuando Ellos Se Dieron Cuenta Que Su Rey Tenía Que Ir A La Cruz Eso Produjo Desánimo En El Corazón Del Pueblo Usted Cree Que Jesús Apareció Así De Repente Simplemente Un Día En El Downtown De Jerusalén Así Apareció Jesús Ahí No Hubo Profetas Que Se Levantaron En Ese Mismo Downtown A Profetizar Y A Decretar Que Venía Un Mesías Y Predicaban En El Centro De La Ciudad Y Les Decían Uno De Ellos Y Se Paró En Medio El Pueblo Y Anunció Lo Entendieron Esa Característica De Yo Soy Ay Pastor Ya Usted Empezó A Delirar A Contarnos Historias Raras Diga Perspectiva Espiritual Le Voy A Compartir De Isaías 53 Del 1 Al 12 Y Esto Va A Ir Rápido Rápido 53 Del 1 Al 12 En Isaías Quien Ha Creído A Nuestro Mensaje Y A Quien Se Le Ha Revelado El Poder Del Señor Creció En Su Presencia Como Vástago Tierno Como Raíz De Tierra Seca No Había En Él Belleza Ni Majestad Alguna Su Aspecto No Era Atractivo Y Nada En Su Apariencia Lo Hacía Deseable Despreciado Y Rechazado Por Los Hombres Varón De Dolores Hecho Para El Sufrimiento Todos Evitaban Mirarlo Fue Despreciado Y No Lo Estimamos Ciertamente Él Cargó Con Nuestras Enfermedades Y Soportó Nuestros Dolores Pero Nosotros Lo Consideramos Herido Golpeado Por Dios Y Humillado Él Fue Traspasado Por Nuestras Rebeliones Y Molido Por Nuestras Iniquidades Sobre Él Recayó El Castigo Precio De Nuestra Paz Y Gracias A Sus Todos Andábamos Perdidos Como Ovejas Cada Uno Seguía Su Propio Camino Pero El Señor Hizo Recaer Sobre Él La Iniquidad De Todos Nosotros Maltratado Y Humillado Ni Siquiera Abrió Su Boca Como Cordero Fue Llevado Al Matadero Como Oveja Enmudeció Ante Su Trasquilador Y Ni Siquiera Abrió La Boca Perdón Yo hago Una Pausa Necesito Hacerlo Si Veces Dice Que No Abrió La Boca Dos En Un Solo Pasaje Dos Veces Dice Que No Abrió Su Boca Que Será Que Nos Está Enseñando El Señor A Defendernos A Pelear Por Nuestros Intereses A Ser Los Mejores Abogados Del Planeta Haga Así Pero Hágale En Su Boquita Para Que Se Acuente Ok Vamos A Seguir En El 8 Dice Después De Aprenderlo Y Juzgarlo Le Dieron Muerte Nadie Se Preocupó De Su Descendencia Fue Arrancado De La Tierra De Los Vivientes Y Golpeado Por La Transgresión De Mi Pueblo En El Nueve Dice Se Le Asignó Un Sepulcro Con Los Malvados Y Murió Entre Los Malhechores Entre Dos Ladrones Eso Lo Digo Yo Aunque Nunca Cometió Violencia Alguna Ni Hubo Engaño En Su Boca Pero El Señor Quiso Quebrantarlo Y Hacerlo Sufrir Y Como Él Ofreció Su Vida En Expiación Verá Su Descendencia Y Prolongará Sus Días Y Llevará A Cabo La Voluntad Del Señor En El 11 Después De Su Su Sufrimiento Verá La Luz Y Quedará Satisfecho Por Su Conocimiento Mi Siervo Justo Justificará Muchos Aquí Viene La Gloria Después De La Humillación Viene La Gloria Y Cargará Con Las Iniquidades De Ellos En El 12 Por Lo Tanto Le Daré Un Puesto Entre Los Grandes Y Repartirá El Botín Con Los Fuertes Porque Derramó Su Vida Hasta La Muerte Y Fue Condenado Entre Los Transgresores Cargó Con El Pecado De Muchos E Intercedió Por Los Pecadores Perspectiva Espiritual Completamente Diferente Esteban Y Peleando Por Una Posición No Es Jesús Saliéndose De La Posición Que Tenía Para Que Nosotros Podamos Tener Vida Es Jesús Dándonos El Modelo Que Tenemos Que Interpretar Para Esta Generación Es Jesús Diciéndonos De La Forma Que Tenemos Que Vivir Para Poder Ser Personas Que Vivan De Gloria En Gloria Es Jesús Enseñándonos Diciéndonos Que Hay Que Pagar Un Precio Que Hay Que Aceptar Su Cruz Que Hay Que Aceptar Su Disipulado Y Que Hay Que Aceptar Sus Enseñanzas Disipulado No Es Ir Entre Semana A Una Reunión De Personas Hablar De Pasajes De La Biblia Disipulado Es Tomar Las Lecturas De La Palabra Y Vivirlas En El Día a Día Para Donde Vas Hoy Para Mi Noche Disipulado No Me Haga Reír Tu Noche Disipulado Es Cuando Estás Con Tu Esposa Solas Y Te Hace Un Reclamo Esa Esa Tu Noche Disipulado Tu Día Disipulado Es Cuando Estás Con Tu Jefe Gruñón Inconverso Mundano Que Está Siendo Injusto Contigo Ese Es Tu Momento Disipulado Cuando Alguien En La Iglesia Te Mira Mal ¿Sabe Cuál Es La Diferencia Entre Esta Iglesia Y Una Iglesia De Mil Que En Esta Iglesia Algunos Miran Mal En La De Mil Muchos Miran Mal La Única Diferencia Y Que Cuando Alguien Te Mira Mal Y Se Cree El Papá De Los Pollitos Tu Tengas El Carácter Humilde Diga Humilde Que Lindo Suena De Seguir Amando Esa Persona Con El Amor De Dios Ese Es No No Más Reuniones Religiosas No Más No Más Religión En Mucha Religión Él Quiere Que Nosotros Tengamos Su Vida Su Vida Su Vida No Su Vida Sino Su Vida Algunos De Ustedes Ya Están Interpretando Si En Su Vida En Su Vida Vamos A Avanzar Ya Estoy Casi Terminando Tranquilos Nosotros Tenemos Que Escuchar Este Mensaje Y No Podemos Hacer Oídos Sordos Necesitamos Caminar Como Ovejas Obedientes No Como Ovejas Errantes Tú No Puedes Salir El Domingo De la Iglesia A Fornicar A Pecar Hacer Con Tu Vida Lo Que te De la Gana Tú Tienes Que Salir De la Iglesia El Domingo Consagrado Aún Más A Dios Entregado Más A El Enamorado Más De Él Viendo Viendo Tus Tus Tu Vida Y Diciendo Yo Necesito Acercarme Más A La Verdad De Jesús Porque Eso Es lo Que Él Quiere Jesús Cuando estuvo Frente A Pilato Podía Defenderse Y Ser Absuelto Porque Jesús Era Dios Jesús Podía Ser Absuelto Delante De Su Juez Pero Él Decidió No Hacer Nada En Beneficio Propio ¿Sabes Cuál Es la Manifestación De Carácter Del Gran Yo Soy En El Área De La Humildad Cuando Alguien Viene Y Te Dice Algo Que No Es Justo Tú Te Quedas Callado Y Pides Perdón Todo Lo Demás Es Bla 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 Inmediatamente Que Tú Confrontes A Alguien En Una Situación Y Esa Persona Se Defienda Quiere Decir Que Es Culpable Es Culpable Merece La Silla Eléctrica ¿Cuántas Veces Hemos Sido Culpables Reconozcamos Delante Del Trono De Jesús De Nazaret Wow Hay tanta Gente Santa En Este Lugar Tantos Perfectos Yo no Debería Predicar Aquí Cuántos Reconocen Levanten Su Man Humíllense Delante De Jehová Porque Si no Nos Humillamos Él No Va A Poder Hacer Nada Si No Reconocemos Que Estamos Enfermos Y Que Estamos Mal Él No Va A Poder Cambiar Las Cosas Lo Contrario A La Humillación Es la Soberbia Yo Predicaría Una hora Más Pero No Puedo Se Entiende Se Entiende La Esencia De lo Que Queremos Enseñar Hoy Me Me Esto Esto se Lo Voy a Contar Otro Día Si Dani Me Vas A Ayudar Con El Final Como Habíamos Quedado Sigue Aquí Daniel Dígale A Daniel Que Va Por Allá Con Su Niña Que Trabaje Que Venga a Trabajar Ahora le voy a dar Otra Palabra Daniel Necesitamos Ser Enseñados Por Dios Necesitamos Ser Enseñados Por Él Le Voy a Soltar Algunos Versículos Van A Ir Muy Rápido Si Yo Estoy Escribiendo Yo Solo Anotaría El Versículo Y Después Lo Estudio En La Casa Para No Perder La Esencia De Lo Que Le Quiero Comunicar Hoy Pero Esto Me Va A Ayudar A Expresar La Esencia De Esta Enseñanza Hoy Efesios 4 2 Simplemente Siempre Humildes Y Amables Pacientes Tolerantes Unos Con Otros En Amor Filipenses 2 3 No Hagan Nada Por Egoísmo O Vanidad Más Bien Con Humildad Consideren A Los Demás Como Superiores A Ustedes Mismos Hermoso Romanos 12 16 Vivan En Armonía Los Unos Con Los Otros No Sean Arrogantes Sino Háganse Solidarios Con Los Humildes No Se Crean Los Únicos Que Saben Santiago 4 10 Esto es Para Usted Esta es La Experiencia Profética Esto es Para Usted Santiago 4 10 Humíllense Delante Del Señor Y Él Los Exaltará Por eso Yo no Sentiría Vergüenza Y yo sé Que Mi Hija Ruth No La Sintió De Dar El Testimonio Que Dio Públicamente Del Lugar De Donde Dios La Sacó Porque Ella Se Humilló Entonces Dios La Va Exaltar Uno No Tiene Que Tener Temor A Humillarse Uno Se Tiene Que Exponer Cuando Uno Se Expone Entonces Dios Obra Entonces Viene Alguna Gente Donde A Me Dice Pastor 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 Lo Que Veas En Mi Que No Está Bien Dímelo Por favor Dímelo Yo quiero Aprender Enseñen Pero Cuando Uno va De repente Donde Algunas Personas Para Intentar Enseñarles Porque Los Ama Ven A enseñarme Algo Vicente Las Personas Hacen Esto Y Se Escabullen Ya Esta Esta Fue Toda Tu Actuación Si No Lo Hiciste Bien Entonces Uno va Donde La Person Y La Person No Sabe Por Donde Irse Salen Huyendo Porque No Quieren Recibir Consejo Yo Soy Humilde La Característica Principal De Yo Soy Es la Humildad Ajá Porque Si Él No Hubiera Sido Humilde Él No Hubiera Ido A la Cruz Él Tenía Que Ser Muy Humilde Para Siendo Dios Humillarse Hasta Lo Sumo Y Entregar Su Vida Por Nosotros La Humildad Es Su Característica Principal Sé Que Es Majestuoso Sé Que Es Glorioso Sé Que Es Eterno Sé Que Rey De Los Cielos Sé Que Él Es El Que Es Él Es Poderoso Pero Su Humildad Atrapa Mi Corazón Su Humildad Atrapa Mi Corazón Porque Aún Estando Yo En Altivez Estando Separado De Dios Él Me Miró Y Me Amó Miren Yo No Soy Perfecto Me Falta Muchas Cosas Por Cambiar Y Madurar Pero Hace Algunos Años Era Peor Peor Y En Medio De Mi Inmundicia En Medio De Tantas Cosas Malas Que Que Me Burlaba Del Sufrimiento De Los Otros Me Burlaba De Los Niños Sin Casa Me Burlaba De Alguien Que Tenía Una Tragedia Era Indolente A mí Solo Me Importaba Mi Circulito De Dos O De Tres Máximo Y Y Nadie Entrar A Ese Círculo Porque Solo El Mundo Giraba Alrededor De Esas Tres Personas Egocéntrico Egocentrismo Y a Pesar De Esa Coraza De Orgullo Que Yo Tenía Él Me Miró Él Se Fijó En Se Interesó En Mí Y Me Quiso Rescatar Su Humildad Me Impacta Porque Aunque Su Palabra Dice Que Él Resiste A Los Orgullosos Él Conmigo No Se Fijó En Esa Parte Él Conmigo Pasó La Página Y Dijo Voy Amar A Por Eso Le Sirvo Y Sin Importar Tu Condición Iglesia Sin Importar De Donde Vienes Tu Background No Importa Lo Que Lo Que Has Hecho Hoy No Importa Que Te Hayas Visto Desnudo En Medio De Esta Enseñanza Él Te Quiere Amar Él Te Quiere Dar De Su Humildad Él Quiere Que Te Sumerjas En Su Misericordia Así Yo No Sabía Que Alex Bailaba Tanto La Última Vez Que Vino No Hizo Tantos Pasos Pero Él Hizo Hoy Unos Así No Sabía Hay que Montarle Una Con Las Danzarinas Para La Próxima Levanta Tus Manos Ahí Póngase De Pie Un Momento Hay una Presencia De Dios Sobrenatural En Medio De Nosotros Déjese Abrazar Por Su Amor Déjese Abrazar Por Su Misericordia Déjese Abrazar Por Él Déjese Abrazar Por Jesús Por Su Espíritu Santo Te Abrazamos Dios Nos Dejamos Abrazar Por Ti Por Tu Misericordia Jesús Me Llama Y Quiero Sumergir Abrazar Los Te Abrazar Misericordia 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 Amén.